Mujeres que están sometidas a condiciones a veces infrahumanas o condenadas injustamente o con penas que sobrepasan el delito que cometieron es realmente dramático. Entonces, aquí los personajes, cada uno va contando y se va construyendo la historia de cada uno. Señor, ahora que le tocó interpretar a este personaje, ¿cómo vivió esta parte? ¿Cómo vivió, tal vez, adentrarse a esta historia de lo que muchos mexicanos viven día con día? Mira, sé que en México es muy difícil el tema, porque hay mucha gente que está en cárcel en condiciones infrahumanas, pero poder estar con ellas, con las verdaderas presas, ver que tienen una situación muy particular que muy poca gente conoce. Y es que mientras la cárcel de hombres, el reclusorio varonil, recibe la visita de los padres, de las esposas, de los hijos, incluso de las amantes de los recluidos allí, en el caso del de las mujeres, no va nadie a verlas. Entonces, es realmente muy duro, muy particular. Eso me golpeó cuando me lo explicaron, cuando me lo dijeron, y me invitaron que si quería estar con ellas, conversar con ellas, encantado, vamos. Y ahí estuve con ellas conversando un rato, les di aliento. La vida es otra cosa, la vida, tienen que luchar por sus sueños y tienen que salir adelante, ¿no? Señorito, ¿cuál sería la fórmula para estar tras proyecto, tras proyecto, haberse convertido en uno de los actores de más trabajo? Pues no sé, yo soy el primer sorprendido. No, y la cantidad de proyectos que tengo que rechazar a veces, que me da pena. Lo lamento, lo lamento de verdad. Y yo, uy, me hubiera encantado estar ahí, pero no puedo. Pero así es este trabajo. ¿Pero usted qué considera que es su voz, su personalidad, don César? Porque las señoras lo adoran, lo aman, lo quieren, siendo galán. Mira, yo soy quien no me considero galán. ¿Pero las señoras sí? Bueno, se lo agradezco mucho a las señoras, pero ya yo soy el galón. Tengo que bajar de peso, me lo tengo que proponer seriamente. No para ser galán, sino por trabajo, por imagen, por todo. De verdad, uno tiene que darle ejemplo también. Y de verdad que no sé, no sé. No sé por qué es así. Yo soy el primer sorprendido de ese cariño del público y de todas las edades, además. No solamente señoras, señores también, y niños y niñas. Entonces, adolescentes, jóvenes, de todo tipo. De verdad que siempre hacia mí hay un respeto, hay un cariño, hay un trato muy bonito, de verdad. Oye, señorías, una figura pública, y con este respeto que usted se ha ganado, ¿cuál sería un continuo de los contornados que tienen algunos compañeros como el de Eduardo Yañez con la prensa? No solamente de él, ¿ha habido varios? Mira, yo no estoy en la piel de ninguno de ellos. No sé por qué razón pasan esas cosas a veces. No sé en qué mal momento lo pudieron encontrar, en el caso de Eduardo. Pero lo lamento, de verdad. Esa no debe ser la solución para nada. Y he trabajado con Eduardo, hemos compartido dentro y fuera de escena, y es una excelente persona, un excelente compañero. No sé, nada, lo agarraron mal ese día, o no sé cuál sería la pregunta, o qué le molestó, o qué... Nada más que si se ve convertido en cristianismo. Bueno, evidentemente no se convirtió. No. No, ¿verdad? No. Bueno, yo creo que así fue la manera de responder la pregunta. No, bueno. Señor, pero lo que muchos dicen es que es preocupante que tenga estos brotes de ira constantemente. Pero él es explosivo. Ustedes tienen que saberlo. No lo provoquen. ¿Tendríamos que ir con un beso de un toro? No, tiene que ir con tacto. Él es así. Él es como un león, como un toro, como un volcán. ¡Bah! De pronto explota. Sí, así es. Así es, Eduardo Yañez. Hay que respetarlo como es. Usted tiene que cuidarse. La recomendación es que a lo mejor no vamos con un traje de esos de... Un armadura. Bueno, no creo que llegue a tanto. No hay que llegar a tanto. De verdad, te les digo, he trabajado con él y es una excelente persona. Un gran compañero. Y muy, muy trabajador. Muy trabajador. Ama. Ama por encima de todo su profesión. Entonces, nada. Lo agarraron en un mal día. No sé qué pasó con el cristianismo ese día. ¿Oye, si llegue a la persona de Gardenia? Sí, sí. También voy a estar en el proyecto. Ahí estaremos. ¿Y qué persona? Ah, ya verán. Ya tienen que ir. Ya verán, ya verán el estreno. Va a haber, creo que unos tres días de estreno. Sí. ¿No? Los primeros tres de julio. ¿De julio? No. Agosto. Agosto. Ese va a ser el pan. Pero, ¿cómo se siente con este reto? Que ya desde ahorita está levantando ámpula porque es competencia directa de aventurera. Mira. Mira, hace tiempo, Omar, quería revivir este proyecto porque me resulta sumamente ambicioso y lo admiro, de verdad, porque es un proyecto dificilísimo de lograr y hace años él estaba tratando de levantarlo de nuevo. Parece que lo va a lograr. ¿Qué coincida ahora con Aventurera? Bueno, a veces eso pasa. Hubo casos en la historia del cine que salieron dos películas del mismo libro. ¿Y cómo ve estas comparaciones, señor? Porque de pronto ya se está comparando el baile de Lisbega. Ah, no, no, no. Mira, yo no he visto a Lisbega, pero Lisbega tiene una connotación caribeña que... que no tienen aventurera. Entonces, no hay que ser tan... tan crudo, tan... con el cuchillo levantado, ¿eh? Ven, ven porque sale alguien que le arrebata el... ¡Eh! Ahí está. Claro, claro, exactamente. Ella tiene ganancia que ya tiene el Caribe dentro. La otra lo tiene que fabricar, lo tiene que armarse de eso. Es muy difícil, muy difícil. Extremadamente difícil. Es que a mí me dicen, tiene que bailar una rumba. Y yo digo, no, hombre, no, perdón, perdón. Y soy del Caribe también. Digo, ¿no es ruso usted como ella? Bueno, ¿quién sabe? No, no, no. Pero sí es complicado, sí es difícil. Es un reto. Pero, te digo algo. Mi profesora de danza en la escuela de actuación, y era danza de todo tipo, era rusa. Entonces, él... Además, él va de Bolshoi. Entonces, ahí lo tienes. No sé, es difícil, es duro. Es duro, y hay que pararse en un escenario, hacer algo a lo que no estás acostumbrado, y que a lo mejor no tienes la soltura para controlarlo, ¿no? Es difícil. Yo no lo haría. Te lo digo yo, y nací en el Caribe. Yo digo, oh, qué va. Ya es ridículo, lo hago bastante por ahí. Señor, muchas gracias y felicidades. Gracias a ustedes, muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Igualmente, señor. Un placer.